cuando jesús bueno esto se va a poner feo aquí vamos ahora todo lo que hacen los políticos nosotros estamos llamados de parte de dios hacerlo pero sin unirnos al poder político sin unirnos al poder político sí o sea que la iglesia del señor no puede tener relación con con no puedo iniciar el poder político cuando jesús empezó su ministerio jesús se ocupaba no tú te puedes reír jesús se ocupaba en los asuntos del pueblo que susan cuartos políticos escucha mi hijo escucha jesús sanaba a los enfermos jesús libertaba los endemoniados jesús ayudaba al pobre se preocupaba por los asuntos del pueblo que si el pueblo tenía hambre que si estaba enfermo que si tenía un problema pero jesús nunca se unió al poder político porque era un poder político corrupto escucha ahora no entonces y la política de hoy en día que vamos a vernos no es corrupta al poder político que hay hoy en día si es corrupta y es perversa donde donde lo voy a matar escucha para que estamos los evangélicos escucha para traer reforma dice que pero que no te una a ellos sino que ellos se unen a ti entonces uno tiene entonces la política tiene que unirnos a nosotros y arrepentirse y buscarse a dios y no nosotros unirnos a la política y como tú lo vas a hacer jesús se unió al poder político pero que pero espérate lo que pasa que jesús eres rey de reyes y señor de señores y que dijo que sus seis mil sabores de mí como yo de cristo primero de juan 2 6 pero que dice el que dice que permanece en él debe de andar como él él anduvo primera de juan 3 3 dice que todo aquel que tiene que esperarse en él se santifica a sí mismo pero la primera como él es puro mi mayor ejemplo a seguir se llama cristo esto sí es pegar duro ay coño